Aja, rarocito. Mario, venga, a ver si usted llega aquí, porque estamos grabando. Ay, estamos grabando todavía. No, pero yo creo que ya están. Sí, ya están ya. Bueno, así de que ya ahorita los vamos a sacar. Que la gente dice que no aguanta el hambre. Esto lo tiene que hacer con confianza, con seguridad, nada que... Ay, que... No, que eso se hace. ¿Qué mi amor? Ay, anda comiéndola, chiquito. Ya se le quemaban, rarocito. No. Así lo dejo usted, ¿verdad? No, es que están buenos así. A mí así me gustan también. Así que si quiere, agárreme la cámara, lo puedo echar yo. Porque si no se lo va a quemar demasiado el aceite. Vamos, Mariela, vamos, Mariela. Como usted le subió el volumen. El volumen. El volumen. Así que, este... Pues acaba, Mariela, ahorita a echarlo... Ay, pues no tenga miedo, porque le acabo de enseñar yo cómo se cocina. No teme más, Mariela. No, que no es. No se puede. Ay, cae el volcán, ese no es difícil. La tienda dice que el volcán está siendo erupción. Así que ahí van quedando, mire, mi gente. Y yo decirle que te llamo. Ay, Fener. ¿Qué crees? ¿Qué, mire? Mire, que yo iba a comprar un aguacate, señor. Hasta ahorita que dije yo, ¿qué le vamos a poner más a los camarones para comer? Se me vino a la mire. Y ahí, ¿a quién le vamos a preparar una tortilla a los perritos? Porque, pues, ellos también se alegran con el olorcito ahí. Así que, saluditos ahí para todas las lindas personas que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Saluditos, sí, claro. Y, pues, créanme que el... Oh, qué oscurana, mire, Mariela. Mire. Va a ser un papadazo. Va a ser un almendrazo, ya. Eh, pues... Me picó el ojo. Comentarles ahí, pues, a los amigos suscriptores que estamos muy agradecidos con el apoyo que nos brindan viendo nuestros videos. Gracias por comentarnos. Yo, este, siempre que despierto y veo los comentarios y veo comentarios. Están, están bonitos. Palabras tan amistosas. Y, incluso, hay personas ahí que se ponen a bromear con nosotros ahí en los comentarios. Y con Bertita. Se les agradece mucho el apoyo que nos brindan. Y, pues, eh... La verdad que no tiene precio ahí lo que hacen por nosotros. Gracias por ver nuestros videos, amigos. Sí, también agradecerle a todas las personas que estuvieron comentando ahí en las fotos que publicó, se publicó ahí en el canal. Varios amigos ahí, pues, que nunca había visto un comentario y estaban saludando. Muchísimas gracias. Y ayer estaba preguntando a un amigo sobre si íbamos a pintar la casa. Después de... Porque había visto el video, ¿verdad? Donde está repella de todo. Puedes comentarles que por ahorita, pues, primeramente Dios más adelante, ¿verdad? Rene, si Dios te lo permite. Pero por el momento ahorita... No hace falta que ahorita está más repelladita. Pero... Sí, pero ha quedado rechulada, la verdad. Es una bendición y estamos muy agradecidos ahí con la familia que nos hizo ese regalo de repellar nuestra casita por dentro. Sí, muchísimo acá. Y ahora que barremos, Mariela, ya no se saca ni mucha tierra. Y ahora es que van bien bonitos. Si quieren ver ahí cómo quedó, pues, ahí dejen su comentario. Otro hacemos el video. De primero, sí, sí se sacaba tierra porque las paredes botan tierra. Y la brisa y todo. Pero otra dimensión. Hoy es otro nivel, ¿verdad? Otro nivel. Aquí van ya, miren. Obviamente no van a quedar iguales que los que yo hice. Sí, porque yo le eché menos con su mes. No, veis, están en tan perechabales, Mariela. Van a quedar buenísimos. Van a quedar ricos, papi. Debe comentarles que por aquí pasaron vendiendo, mi gente. Miren, pasaron vendiendo. A dos laran, a dos laran, cuando fuimos a unos 50, lo estaban dando. Pero era el surco de gente, comprando, Mariela. Sí, era el surco. Hasta menudo, chorizos, lonjas de carne, camarones, pescado seco y ahí. Sí, ahí le fuimos a quebrar la cara como 15 pesos. No, pero fíjate, viéndolo bien, a mí sí me alivianó, como dijimos nosotros, la señora, porque me regaló una bolsita de pescado seco. Y miren, le dijo, ¿cuánto cuesta la libre camarón? le dijo. Ah, 7 dólares, le dijo la muchacha. Lleve las 2, las voy a poner en 12, le dijo. Ay, quizás no, le dijo la Mariela. Este, y compró otro pescado, menudo también. Y ahí, en 10 lleve la muchacha, le dijo. Sí, me lo dijo una sorda, yo sí tenía ganas, pero no me alcanzaba lo que andaba. Sí, falta de confianza, porque yo ahí andaba también, va. Ah, sí, ahí andaba usted, pero no andaba fruto, va. No, pero le podía pedir fiado a la señora. Está usted no cierto, fíjese. Pero es que qué rico se ve, va. Sí, mira, bien abultado los camarones. ¿Qué le pasa a usted ahora? Ahí nos tiene la Mariela, patas arriba, los camarones ahorita. Para que vea que todos cocinamos distintos. Bueno, así que vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Así que acá seguimos, ya después de una pequeña pausa, ya Mariela está sacando ya los últimos camarones. Como pueden ver, aún le falta un poquito de práctica, pero son cosas que yo le voy a ir enseñando en el transcurso. ¿Pero no puede usar este abonador? Lo apagó, papá Mariela. Sí. Sabe que unas cuatro tortillas ahí. Vamos a sacar dos tortillas. Hoy les vamos a hacer la comida a los chuchitos. Vale. Dejéles que eso, ahí, mira, muchas, a poner. Sí, está la gordurita de los bolados. Pero aquí se las voy a echar primero. Vaya. Ay, se molaron las caminillas. Vamos a hacerles acá, en este, 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 este caldito, que este tapero. ¡Es rico! Y ahí solo se ponen aquí en medio el escalente, porque son tortillitas recién, recién hechitas. Y ahí se los ponemos a, aquí en medio, agarren el sabor ahí del aceite. Y luego, se los dejamos enfriar. Y luego, que ellos comen. Y luego que se los comen. Exactamente. Así que, saluditos para todos ustedes, amigos y amigas que nos están viendo. Gracias por acompañarnos en cada video que subimos. Gracias a todas las personas que comentan. Que dejan su like. Muchísimas gracias. Y, pues, si no se han suscrito, suscríbase ahí al canal. Ahí estamos. Miren, saluditos para todas y todas esas lindas personas. Gracias por estar siempre pendiente ahí, por comentar, por el apoyo que nos dan a cada uno de nosotros. Por las personas que les gusta el modo de mi mami. Muchísimas gracias. Saluditos ahí para mi mami cuando vea este video también. Para todos los hijos de ella. Para el amigo Pepe. Para el amigo Flores. Para la amiga Brenda. Para el yerno José. Para la hija también, Alma López, ¿verdad? Quiero ver Yamilex también, creo yo. Quiero ver quién más. Para la hermanita Daisy también. Saluditos. Y si alguno se me ha quedado ahí, pues, disculpenme. Porque a lo mejor se le olvidan a veces a uno. Todo, ¿verdad? Pero gracias a todos por acompañarnos. Y por estar pendientes ahí. Sí, gracias por acompañarnos en los momentos alegres, en los momentos tristes. Y cuando se le escondió, dice la amiga Daisy, que ella sí ha visto el video. Cuando usted se le escondió a mi mami en la lámina. Sí, yo ya había la leña seada que me iba a tocar, pero la lámina me protegió bastante. Pero lo dejó sordo. Sí, porque adentro se olía, pero que tronaba. Explosión. Ajá. Vaya tú. Así que ahí está la comida de los perritos. Y aquí así quedaron prácticamente. Mira la niña Berta, aquí a nosotros los echamos a comida con un nene y un platito. Sí, obvio. Y como ella, como ella. Ahí están los otros, miren. Sabor. Aquí lo vamos a compartir en tres porciones. Sí, de acá vamos a comer los tres. Genesis también. Ahorita no está la vieja, anda por allí. Por el baño. Por el baño, dice ella. Así que gracias a todos. Gracias a usted, hermosa gente, chula, bella, por acompañarnos una vez más en nuestros videos. El día de hoy le mostramos ahí, pues, lo que hacemos, no siempre, porque no siempre le ayudo a Mariela a cocinar. A veces. Pero sí, este, o sea, no estoy cerrado a la opción de no ayudarle, pero es algo que a mí me gusta también. Y lo he hecho en varias ocasiones. Ajá. Bueno, así que gracias a todos. Besos y abrazos para todas esas lindas personas. Y los vamos a ver hasta un próximo. Bueno, nos vemos. ¿Qué, mi amor? Papi, no sé. Papi, es reír. Es mami, déjela. Y para todos los amigos también. Bueno, gracias para todos los amigos y amigas también. Así que los vemos hasta un próximo. Hasta el próximo. ¡Mamá!